La mayoría de las personas cometen estos dos errores en sus desayunos. El primero, tomar tostadas sin añadir la suficiente proteína y la suficiente grasa. Si vas a tomar únicamente pan con aceite y tomate o pan con mantequilla y mermelada, es preferible que no desayunes nada, ya que este desayuno, lejos de darte energía, te la va a robar. Te sentirás cansado y hambriento al de unas horas. Puedes desayunar en su lugar unas tostadas con aguacate y un par de huevos o añadir jamón ibérico a tu tostada con aceite. Segundo, consumir zumos de frutas. En un contexto donde te vas a pasar gran parte de la mañana sentado, no recomiendo los zumos de frutas para desayunar, ya que son altos en fructosa y bajos en fibra. Lo que, de nuevo, provocará que te sientas hambriento en poco tiempo. Sígueme para conocer más consejos y mejorar tu alimentación.